para comenzar. Adelante. ¿Ya estamos en vivo? ¿Y es correcto? Ya estamos transmitiendo. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, sí es correcto, sí la vemos. Adelante. Muy bien, pues antes que nada quisiera agradecerles por la invitación a este evento, a los organizadores, me da mucho gusto poder compartir parte de esta investigación con ustedes. También quisiera mencionar antes de comenzar que esta investigación está en un estado muy prematuro de avance, entonces hay muchos huecos que probablemente con el tiempo se vayan a ir llenando y las interpretaciones que salgan de esta presentación, pues puede que se modifiquen con el tiempo, ¿no? Pero de todos modos me parecía importante presentar estos resultados para invitar a los investigadores a tener una visión distinta sobre la organización social en Paquimeno o al menos reflexionar sobre otras posibilidades. Esta presentación explora la economía doméstica de un contexto habitacional en el corazón de Paquimeno, en la Casa de los Pilares, e intenta dar algunas propuestas sobre la organización social que tenía lugar en este sitio. El enfoque teórico que estoy utilizando está basado en las propuestas de la economía doméstica y principalmente se enfoca en la gente ordinaria, no tanto en la actuación de los líderes o de la gente con poder político o económico, sino en la gente común y cotidiana. La construcción epistemológica de las propuestas que voy a realizar es inductiva. Esto quiere decir que a partir de un caso específico voy a avanzar hasta llegar a conclusiones que son generales y por lo tanto, como mencionaba, puede que alguna de estas conclusiones se modifiquen si se estudian otros casos, otros contextos similares, se encuentran cosas diferentes o si el avance de los estudios de este contexto que yo les voy a presentar hace que cambien algunos elementos de la propuesta. Entonces, la visión general o las propuestas más generales es muy probable que cambien con el tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es hablarles del contexto arqueológico, que es el cuarto 48 de la Casa de los Pilares. Después voy a pasar algunas propuestas sobre la economía doméstica y finalmente voy a hablar un poco de la organización social. Hay cuatro aspectos que me interesa dejar claro desde el inicio de esta presentación para que puedan irlos evaluando conforme vamos avanzando. Y el primero es que el cuarto 48, yo propongo que era, su función principal era la de ser un almacén y que los ocupantes de este cuarto eran campesinos. Entonces, estamos hablando de la función del contexto arqueológico o la función de esta estructura y además de la identidad de la gente que está ocupándola. Las implicaciones de esta caracterización es que, desde mi punto de vista, indican que hay una diversificación de actividades productivas. Es decir, que los ocupantes realizaban más de una actividad que les beneficiaba en su bienestar económico. Podían tener diferentes fuentes de donde adquirir recursos y no solamente dependían de una sola fuente. Y principalmente me voy a enfocar en la agricultura y en la producción de artefactos. La otra cuestión relacionada con la economía doméstica es que, al parecer, la economía era abierta. Esto quiere decir que los habitantes de esta estructura del cuarto 48 no dependían de los líderes para emprender en actividades productivas. Incluso para conseguir materias primas foráneas, que eran poco comunes, como la turquesa y la auxiliana. Y finalmente, en cuanto a la organización social, propongo que la organización político-económica de Paquimé podría haber sido descentralizada. Esto quiere decir que los habitantes tenían libertad económica y no dependían. Y los líderes, en cambio, no acaparaban, por ejemplo, materias primas importantes o poco comunes, ni tampoco artefactos que tuvieran un valor económico y político muy alto. O sea, no los acumulaban y los distribuían entre sus seguidores, sino que la gente tenía libertad de emprender sin la necesidad de que los líderes los dirigieran o los patrocinaran, etc. Pues ya entrando de lleno al caso de estudio, nos vamos a concentrar en la Casa de los Pilares. En esta foto aérea está marcada con un círculo y en el zoom, en la parte superior, les marco la forma de la estructura del cuarto 48, como ahorita se ha definido. En el momento en que esta investigación se dio a cabo, fue en 2021, nosotros habíamos excavado solamente la mitad noroeste de la estructura, entonces no teníamos conocimiento de cómo era su forma completa y en la parte de abajo se muestra este conocimiento que teníamos en ese entonces. Se ve más o menos la forma de la parte noroeste, muy semejante a la que les muestro en el zoom de la foto aérea. Este es el cuarto 48, como les mencionaba, está en la Casa de los Pilares y esta es la vista desde afuera del cuarto. Nosotros empezamos a excavar desde la superficie hasta el piso original del cuarto y esto nos tomó alrededor, bueno, esto implicó excavar alrededor de cuatro metros, un poco más, y durante la excavación encontramos principalmente elementos arquitectónicos, muchas vigas de madera y además encontramos una gran cantidad de objetos líticos, principalmente de lítica pulida. Entonces estas observaciones durante el proceso de excavación fueron muy importantes también para realizar las interpretaciones de las que les voy a hablar. Una vez que terminamos de excavar y ya teníamos liberado el piso original y las paredes hasta su desplante, pudimos analizar los rasgos arquitectónicos que habían quedado. Una de las características principales de Paquimé es que ahí es muy evidente los rasgos que indican que las habitaciones eran o que las estructuras eran de habitación, donde la gente podía descansar y comer. En este caso, nosotros lo que encontramos fue, en la parte superior les muestro, la huella del entrepiso y esto quiere decir, era donde se ponían las vigas para poner un techo. Como saben, muchas de las estructuras de Paquimé tienen más de un piso, y en este caso por lo menos pudimos identificar dos, la planta baja y el primer piso, que están divididos por estas marcas en la pared que indican dónde estaba el techo de la planta baja y el piso de la planta del primer piso. También encontramos una puerta que estaba tapeada, es decir, en época prehispánica la tapearon, nosotros tuvimos que abrirla para poder sacar el sedimento que íbamos retirando conforme la excavación iba avanzando, pero esta puerta, cuando nosotros la excavamos, estaba tapeada, entonces se había sellado en época prehispánica. En la parte de abajo también podemos notar que encontramos un nicho escalonado. No sabemos en realidad la función, no podría asegurarles que es un nicho, pero su forma es muy particular, como si hubiera habido algún tipo de espacio para colocar ciertas cosas con una forma escalonada. Y además encontramos algunas huellas donde iban las vigas más grandes para sostener el techo. En la imagen de la derecha, en la parte de abajo, vemos el piso liberado y notamos que está completamente limpio, a excepción de una parte en la que se rompió. Pero fuera de eso, no notamos ningún otro elemento que haya sido moldeado y que haya formado parte del piso. Esto indica dos cosas, o más bien la ausencia de elementos indican dos cosas. Una, no tenemos las marcas donde iban las camas, es decir, al parecer, al menos en la sección que excavamos, no encontramos evidencia de que la estructura haya sido utilizada para descanso. Y otra, no tenemos un área de fogón. Entonces, no tenemos evidencia de que se hayan preparado alimentos en esta estructura. Entonces, la pregunta a partir de la ausencia de estos elementos arquitectónicos era, bueno, si no se utilizaba para la habitación, para que la gente viviera en este lugar, pudiera comer y pudiera descansar, entonces, ¿para qué servían? Uno de los indicadores que para mí fue importante fue el que encontramos una cantidad enorme de huesos de roedores distribuida por toda la excavación, pero llegaban desde la superficie en la que admito que pudieron haber sido roedores modernos, no muy antiguos, o incluso del año en el que estuvimos excavando, pero había madrigueras incluso que rompían el suelo original. Es decir, para llegar hasta este lugar hubieran, los ratones tuvieron que haber excavado, o los roedores tuvieron que haber excavado cuatro metros de profundidad para llegar a romper el piso original. Entonces, mi propuesta era que había algo que dejaron los habitantes originales de este lugar en época prehispánica que atrajo los roedores desde esa época. Encontramos también algunos restos de maíces carbonizados, de olotes carbonizados, y esto me llevó a proponer que tal vez los roedores estaban siendo atraídos por el hecho de que había alimento ahí que estaba siendo guardado, tal vez granos posiblemente. Entonces, la propuesta de que esta estructura funcionaba como un almacén empezaba a tomar forma. De aquí en adelante les voy a mostrar una gran variedad de herramientas líticas que encontramos ahí para poder avanzar en mi propuesta. Y lo primero que les quería mostrar son los artefactos que encontramos de corte por percusión. Encontramos hachas en la parte de abajo una gran cantidad en diferentes estados de uso, incluso algunas de ellas sin haber sido utilizadas y con marcas de pulimento y estrellas que salían de la, nacían de la parte distal y avanzaban hacia la parte proximal. Entonces, estas huellas de uso nos indican y además la forma del artefacto y la función con la que actualmente podemos ligar a las hachas es la de portar objetos orgánicos, ¿no? árboles, madera, plantas, etcétera. Además, encontramos picos, un pico de riolita que estaba, no fue terminado, pero que demostraba ya la forma, más o menos la forma final que iba a tener el objeto, que también sirve para corte por percusión. Encontramos un talacho que es el de en medio, que es como una especie de cincel que también servía para la misma función y una azuela que es muy parecida si nosotros imaginamos un hacha, el filo del hacha queda paralela al mango. Una azuela es lo contrario, el filo del artefacto queda transversal al mango, es como la parte posterior de un martillo. Entonces, esto implica que la forma en que se utilizaba era diferente y facilitaba el corte de cosas que están debajo o que están pegadas al suelo. Entonces, tenemos objetos que pudieron haber sido relacionados con trabajos en el campo, el corte de madera, el trabajo de agricultura, por ejemplo. Además, encontramos varios martillos, bueno, algunos cuantos martillos, perdón, no fueron tantos en realidad, pero la diferencia es que la parte distal estaba, era convexa en vez de tener un filo y las huellas que tenían en la parte distal eran principalmente desprendimientos del material que indican que se utilizaban como el nombre o la categoría que nosotros le asignamos indica como martillos para golpear. Son artefactos de percusión que también pudieron haber sido útiles en actividades productivas relacionadas con la madera, por ejemplo, con el trabajo de madera, que si lo pensamos pues tiene sentido en cuanto a los hallazgos de la estructura con el trabajo por ejemplo de las vigas. Además encontramos una cantidad relativamente baja de artefactos de molienda, encontramos algunos metates con formas muy definidas, algunos que no tenían formas tan definidas pero también servían para moler y en diferentes estados de uso. Algunos no tenían casi huellas de uso y otros las tenían muy avanzadas indicando que habían sido utilizadas por mucho tiempo. También encontramos muchos, manos de metate sí encontramos bastantes, algunas igual como la que les muestro con huellas de uso. Esta no parece haber, la que les muestro en esta diapositiva no parece haber sido muy utilizada porque todavía no desarrollaba el pulido que se crea después de un tiempo después de varios tiempos de ser utilizado pero ya muestra huellas de abrasión por estar por el contacto con las paredes de metates como el que les muestro en esta diapositiva. Es lógico pensar que hay más manos de metate que metates porque la mano de metate se desgasta mucho más rápido que el metate en sí entonces si yo rompo una o ya no es útil para mí es necesario que tengan más repuestos de manos de metate que de metates. También encontramos algunos artefactos que están relacionados con el trabajo tanto de la madera como de vegetales fibrosos de plantas fibrosas de las que se pueden extraer fibras para hacer textiles que en otras partes de Mesoamérica se han clasificado como cepillos. Entonces en la parte derecha tenemos cantos rodados que fueron golpeados en solamente uno de sus en solamente una de las caras de su circunferencia y que en la parte ventral o sea la opuesta a la que les estoy enseñando en esta foto mostraban pulimento y mostraban estrías en una sola dirección. Esto es indicativo de que estaban trabajando otra vez objetos orgánicos pudo haber sido tanto madera como plantas y también tenemos algunos objetos pulidos que tenían el surco de tensión para poder enmangarlos que una vez que había terminado su vida útil eran golpeados en la parte distal para transformarlos en cepillos entonces también estos objetos también tienen marcas que nacen de la nueva del nuevo extremo distal con pulimento y con estrías que nacen de ahí que van hacia la parte proximal indicando que tenían un uso muy similar o idéntico al de los cepillos que eran tallados sobre cantos rodados encontramos también evidencia de producción de lascas en el sitio en la estructura abajo a la derecha les muestro algunos los percutores que encontramos el pequeñito tiene marcas muy obvias que fue utilizado para como un objeto de percusión para golpear y arriba les muestro algunos de los núcleos que encontramos en la izquierda hay uno de basalto al centro hay uno de riolita y a la derecha hay uno de una roca silicia que no pudimos identificar claramente podría haber sido calcedonia dado que el área donde se encuentra Paquime es volcánica entonces esta roca pudo haberse dado o también pudo haber sido sílex pero debido a la falta de análisis para identificarlas concretamente pues las nombramos como rocas silicias una clave clasificación genérica y si se fijan bien en este núcleo de roca silicia se alcanzan a ver algunos huecos porque encontramos las lascas que las últimas lascas que habían sido extraídas del núcleo y las para la foto las pegamos en el núcleo para indicar que pudo haber sido que lo restituimos en el lugar pero además para demostrar que había lascas que se estaban extrayendo en la estructura es decir no solamente encontramos los núcleos que pudieron haber sido por ejemplo guardados en esta estructura y la talla pudo haber ocurrido en otro lugar fuera sino que encontramos las lascas que provienen de los núcleos eso indica que se estaban tallando en el lugar donde encontramos los núcleos abajo a la izquierda les muestro algunas de las lascas que encontramos todas estas tienen huellas de uso entonces son artefactos oportunistas y la mayoría de los artefactos que encontramos tallados corresponden a esta categoría los artefactos oportunistas es decir extraían una lasca no importaba la forma que tenía se utilizaba para una actividad muy rápida como corte o perforación raspado tal vez y se desechaban entonces en cuanto a la lítica tallada son los objetos más comunes y abajo encontramos una materia prima muy poco común en todo Paquimén que es obsidiana en este contexto doméstico encontramos una materia prima rara que no es local algunos de los artefactos formales entre comillas que encontramos fueron puntas de proyectil muy pocas que indican que también pudieron haber sido utilizadas en actividades domésticas como la casa al lado derecho encontramos les muestro también un perforador una lasca que su forma es triangular y que la punta el lápice de la parte distal se utilizó para perforar entonces tiene un pequeño brillo en esa parte y abajo encontramos les muestro artefactos que nosotros identificamos como puñas estos tienen una parte proximal relativamente amplia y la parte distal tiene un filo que fue del que se desprendieron microlascas entonces esto indica que los artefactos eran utilizados la parte distal se ponía sobre el objeto que se iba a trabajar se golpeaba la parte proximal y esto permitía que se abriera por ejemplo madera para poder romperla o tal vez utilizarla como una cuña en otro tipo de objetos en otro tipo de actividades para mantener por ejemplo ciertos objetos en su lugar ya sea en el piso o en la pared entonces tenemos algunos artefactos formales que también indican trabajo relacionado con otras actividades productivas o actividades de subsistencia encontramos también evidencias de proceso de producción de artefactos que no eran cotidianos que no eran para la vida diaria sino que eran ornamentos personales encontramos algunos desechos de turquesa con una forma o más bien amorfos y encontramos los pendientes ya con su forma final algunos de los pendientes están quebrados de la parte en donde se estaba perforando el orificio y es probable que haya sido o durante el proceso de producción o que se hayan roto por procesos tarfonómicos porque esta parte pues también es la más frágil pero de todos modos el hecho de tener los desechos y el hecho de tener los pendientes pues indica que hubo un proceso de producción dentro de la estructura y que además la gente que habitaba esta estructura tenía posibilidad de conseguir este tipo de materia prima que no es tan común que si se encuentra en el suroeste de Estados Unidos pero que no es local del área entonces tenían que no era fácil de conseguir y en algunas ocasiones ha propuesto que era utilizada solamente por gente de alto estatus cuando en este caso pues vemos que está mezclada con otros artefactos que no indican un estatus alto encontramos también un pendiente de una roca silicia que pudo haber sido muy fácilmente hecho con materia prima local la materia prima es la misma de las lascas del núcleo que les enseñé en la diapositiva anterior y de las lascas que lo acompañaban entonces pudo haber sido fácilmente hecho con materia prima que tenían a la mano además encontramos muchos pendientes de concha encontramos la materia prima en estado natural los artefactos ya terminados con incisiones y perforaciones y otros tipos de concha que también tenían perforaciones incluso algunas cuentas que habían sido probablemente trabajadas también en el lugar pero al menos los cascabeles que tienen incisiones y perforaciones si encontramos evidencia de que la materia prima era almacenada en este lugar era trabajada ahí y la gente guardaba los productos finales o sea ellos tenían la posibilidad de realizar todo el proceso de producción pero además de conservar los productos finales no se los daban a los líderes para que los redistribuyeran o los hayan acumulado para su propio beneficio entonces viendo en conjunto todos estos artefactos lo que nos indican es que la gente del lugar estaba realizando actividades productivas que estaban relacionadas con la agricultura con el trabajo en el campo probablemente con el trabajo de madera con el trabajo de fibras este faltó una diapositiva no sé por qué se perdió pero también encontramos una encontramos una una aguja de hueso y encontramos cuarsos este que habían sido utilizados para pulir entonces la aguja de hueso probablemente también era parte de esta industria o de estas actividades productivas textiles que se realizaban en el lugar y no solamente realizaban trabajo de agrícola o de actividades en el campo sino también que había una cierta producción dentro de la estructura se producían lascas oportunistas lascas para ser utilizadas de manera oportunista se producían las 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 cuñas había perforadores las no tuvimos evidencia de que se hayan producido las puntas de proyectil en el lugar pero viendo el resto de evidencia es posible que haya sido ese haya sido el caso también vemos producción de turqué de ornamentos personales como pendientes de turquesa o de pendientes de cascabeles y pendientes de concha entonces el hecho de que hayan sido resguardadas todas en ese lugar por ejemplo el hecho de que haya habido tantas manos de metate en un solo lugar hachas en diferentes estados de producción me hace proponer que esta área era utilizada como un lugar de almacenamiento tanto como les mencionaba al principio como tanto de granos como de artefactos que estaban relacionados con las actividades que realizaban la gente común y cotidiana y además de ser un área de almacenamiento también vimos que el hecho de que las lascas se hayan producido en este lugar la turquesa los artefactos de concha pues indica que también era un área donde se producían ciertos artefactos en pocas cantidades es muy posible que no haya sido para intercambio sino para uso personal pero de cualquier forma esta estructura también se utilizaba para ciertas actividades productivas y entonces el hecho en conjunto esto me hace pensar que los ocupantes eran campesinos no eran gente de una clase alta de la sociedad sino era gente ordinaria que se dedicaba a producir o a al trabajo doméstico a la producción de cosas que le servían en su vida diaria en cuanto a la economía doméstica las propuestas que nacen de estas interpretaciones es que el hecho de que haya habido actividades relacionadas con la agricultura y con la producción de madera de fibras de plascas de ornamentos personales indica que había una diversidad económica la gente no se no se se dedicaba solamente a una actividad sino que tenía ellos encontraban los recursos que necesitaban para su vida diaria emprendiendo en diferentes actividades económicas y el hecho de que haya habido producción de artefactos de uso cotidiano y de ornamentos personales algunos hechos con materias primas raras como la turquesa pero también la producción de artefactos de uso cotidiano hechos con obsidiana por ejemplo indican que la gente de este lugar tenía acceso a materias primas que no eran comunes y que en algunos casos se ha propuesto que eran de uso exclusivo de ciertas clases sociales entonces la evidencia de este lugar permite sugerir al menos por el momento que la economía era abierta la gente tenía posibilidad de emprender en las actividades económicas que ellos decidían y además de obtener materias primas que no eran tan fáciles de conseguir y en conjunto estas propuestas pues más en pensar que la organización política era descentralizada es decir los líderes no acaparaban las riquezas no acaparaban las materias primas extrañas para su propio beneficio sino que la gente común tenía la libertad de de decidir en qué cuáles iban a ser sus actividades económicas qué era lo que ellos querían producir y con qué materias primas lo querían hacer con esto cierro mi presentación si hay algunas dudas después de la de la sesión de preguntas y respuestas pueden escribirme al email que les dejo ahí y solamente me queda agradecerles mucho por su atención y espero que haya sido interesante lo que les presenté en esta ponencia muchas gracias muchas gracias doctor muchas gracias y Oscar yo le aviso ahorita que empecemos la otra exposición correcto doctor me comentan que no hay comentarios no hay dudas le agradecemos su tiempo su exposición y muchas muchas gracias por todo muchísimas gracias a ustedes hasta luego gracias hasta luego que no hay Gracias por ver el video.